Buenos días y gracias por venir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar la segunda jornada de Puertas Abiertas de la Plaza Abastros. El año pasado se celebraron las primeras jornadas coincidiendo con la apertura reforma de la plaza y con motivo de su remodelación. Los resultados fueron muy satisfactorios, puesto que los comerciantes de la plaza y la zona de la influencia incrementaron muchísimo sus ventas. Participaron más de 500 personas en las demostraciones. Además, se acercaron muchísimas familias con los más pequeños para participar en las actividades infantiles de dinamización comercial. Dado el éxito alcanzado, este año hemos preparado una segunda edición. Ya sabéis que la empresa, como mejora, metió también una segunda edición en septiembre, coincidiendo con el segundo Promostock, el primer fin de semana de septiembre. O sea que va a haber una segunda jornada de Puertas Abiertas el primer sábado del mes de septiembre. Creo que es 6 de septiembre, si no me equivoco. La segunda edición tiene como objetivo dinamizar la plaza de bastos, conjuntamente con los comerciantes de la plaza y tiene lugar este próximo sábado 18 de abril. El horario será entre las 12 y las 2 de la tarde y entre las 7 y las 9 de la noche. Se ofrece una copa de vidrio, dos linos y dos pinchos al precio simbólico de 3 euros. Hemos querido poner este precio porque lo que es el producto lo cede todos los comerciantes de la plaza, que ahora pasaré a detallar. Si solo se toman dos vinos y dos pinchos, sin copa, porque claro, al principio, como coges la copa, luego no la vas a volver a coger. No, 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 no. Participan las tres bodegas de Calahornas. Lumbiro, Maetierra y Viñedos del Campo. Se ofrecerán vino tinto, vino rosado y vino blanco de aquí, de nuestra zona. Cada una va a contar con una carpa propia en la que se atenderán a los clientes. También se pueden comprar por botellas, ¿eh? Pues igual vas a una cuadrilla grande, pues no vas a andar cogiendo. Ahí dame dos copas, pues coges una botella. Por su parte, los establecimientos de la plaza hacen una materia prima con la que se van a elaborar mil pinchos. Al igual que el año pasado, estarán preparados por, bueno, nuestro cocinero ya de la plaza, Gabriel de Florinata. Y a las siete de la tarde, el mago Juancho realizará un espectáculo de magia y globoflexia para los más pequeños. Los productos que se van a dar en la plaza son croquetas de pollo de Calatayud, pan tumaca con jamón de Fernando Cordón, brocheta de encurtidos de encurtidos monca, tosta de chaca con salmón de pescadería Gloria, empanada de pollo con verduras de frontería Julián, revuelto de habas de calzón con alcachofas de frutería y verduras de Lloria, brochetas, perdón, brochetas de habas en calzón de alcachofas de Julián y brochetas de frutas con chocolate de Lloria. Todo elaborado por el bar El Rincón de Florinata. Pero eliges tres pinchos, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántos pinchos te eliges? Tú puedes elegir de todos estos. Ah, dos. Ah, pues eso. ¿Y queréis ir los comidos a casa? No. No. Comidos de noquias y de noquias de todos. Esto cada establecimiento de la Plaza Bastos cede para hacer un pincho. Luego, claro, para que la gente elija, pues siempre tienes... El tema es que repitan. El año pasado hubo, pasaron 500 personas que evidentemente repitieron porque se comieron todos los pinchos. Sí, pero también tuvimos que repitir y sacar más género. Eso que nos quedamos cortos. O sea, Fernando tuvo que partir muchísimo más jamón. Yo tuve que sacar un... Banderillas, en fin, al final tuvo que hacer más cosas Gaby y sacó más croquetas a pollería porque no llegamos. O sea, para la tarde tuvimos que hacer más porque no llegamos. O sea, prácticamente con el trabajo de la mañana se... Sí, y aparte el vino igual. Nos quedamos por la mañana. El vino tuvieron que subir de las boderas más bien. Bueno, ya les harían dos de estos. Y pocas cosas más. Invitar a todas las personas que se quieran desplazar este fin de semana, este sábado, a nuestra plaza más emblemática, como es la Plaza del Raso, a que acudan a disfrutar de un día al aire libre. Va a haber jugas de vino, va a estar delimitado por vallas. La Plaza del Raso prácticamente va a estar entera cortada. Va a haber degustaciones, va a haber animación. Sí, el Mago Juancho a las 7 de la tarde. Bueno, un día para pasar en familia, para entrar a la plaza y visitarla también, que es el objetivo también. También la oficina de turismo va a estar a disposición de cualquier persona. Todos los comercios durante todo el día van a estar abiertos al público. ¿Tenéis alguna...? ¿Alguna pregunta? Sí, bueno... Yo quería tomar aperitivo sábado en la plaza, está claro. Yo quería, antes de terminar... Todo el exterior, ¿no? Todo el exterior, ¿no? Todo el exterior, todo fuera. Antes de entrar... ¿Esto es un mal tiempo adentro, no? Pues adentro, claro. Porque no plantean ningún momento en la semana, ¿no? No lo voy a tener la plaza, porque no. Se darían desde cada puesto, ¿eh? Si yo hubiera o algo, desde cada puesto se darían los piensos. Quería aprovechar esta oportunidad para agradecer el trabajo en estos cuatro últimos años a una excelente presidenta y mejor persona que me ha acompañado en esta legislatura para desarrollar todas las actividades de la plaza. No he podido tener mejor compañera de viaje durante estos cuatro años y me gustaría agradecer la gran labor que desde Mónica se ha hecho, ¿eh? En estos cuatro años y, bueno, pues es una persona a la que se le coge muchísimo cariño y que vaya bien. ¡Buenas gracias! Bueno, pues eso, agradecer el trabajo a ella en cuestión porque es la que ha llevado el peso de la plaza. Por supuesto, al resto de comerciantes que también han puesto lo suyo después de la remodelación fueron tiempos difíciles con la obra, luego se han sufrido también la obra de la plaza al raso. Entonces, pues bueno, han sido cuatro años complicados que, bueno, para tirar de este proyecto pues hemos tenido que tener un continuo contacto casi todos los lunes que ha bajado para tomarse un cafecito conmigo y poner en marcha ese proyecto. Ha sido un proyecto muy bonito a realizar. O sea, un proyecto que era algo personal ya por parte de este concejal y esta presidenta porque la plaza, pues bueno, como bien sabéis, si no se quedaba prácticamente pues un poco desplazada, ¿no? Hemos aprovechado también el 70 aniversario que se cumple este año para celebrar estas jornadas de puertas abiertas y, bueno, pues darle el mayor prestigio que se merece a esta plaza. Con estas dos actividades al año también el objetivo que queremos es que la gente siga subiendo y siga disfrutando, ¿no?, de lo que es la plaza Bastos y, bueno, pues nada más, desearle lo mejor, que va a seguir apoyando, claro que sí pero desde otro punto de vista y aquí entrará otro presidente o presidenta a partir del mes que viene pero yo no quería dejar pasar la oportunidad ya que es la última rueda de prensa que vamos a hacer respecto a la plaza Bastos, lo que se refiere porque ya la siguiente será con el nuevo presidente o presidenta y no quería dejar pasar esta oportunidad. ¡Vale! ¡Papá! ¡Vale! ¡Vamos allá!